Amigos de la Cueva del Knockout, estamos aquí en un restaurante que me trajo el Tonga junto a nuestros amigos gracias a Seba Di Pernet que está del otro lado de la cámara con agua para pasar lo que pasó en la conferencia o previo a la conferencia de la UFC donde los equipos de Ney Díaz y Chimaev se encontraron y se cayeron a piña literalmente 75 personas del lado de Ney Díaz, 25 del lado de Chimaev, entonces quién es el verdadero gánster como ellos hacen vender Todo parece que empezó entre Kevin Holland y Kamsad Chimaev y ahí se metió el equipo de Díaz que le gusta más pelear que el luce de leche Dicen que le dio una patada a Chimaev, hay muchos rumores Lo que sí es seguro que empezó, lo dijo Dana White, empezó entre Kevin Holland y Chimaev, después se sumó toda esta cantidad de gente y la seguridad de la UFC no pudo contenerlos por eso la seguridad principal le dice a Dana White cancelemos esto el que le dice a Dana White es el seguridad personal de Dana White es el guarura guardaespaldas como le dicen ustedes sí, el guardaespaldas el guardaespaldas es el que le dice papi, hay que cancelar la conferencia se pudrió todo se pudrió todo, a correr que tiran piedra oye, dicen que Chris Avila, que es un muchacho que boxea, ha hecho MMA y también estuvo en combate a América, no le fue muy bien Chris Avila, dicen que le pegó a Darrentil, pero yo ahora vi un video de Darrentil, hay muchas especulaciones a ese Chris Avila, lo agarró un amigo en común nuestro por aquí, por el pecho, allá en Sacramento, no se me olvida Darrentil estaba en el lobby del hotel, tratando de calmar las aguas, hablando con Kevin Holland, que se seguía peleando con el equipo de Canzachimag acuérdense que Kevin Holland también se enfrenta a Daniel Rodríguez, que es de esa misma banda Daniel Rodríguez entra en el equipo de Dillard, pero es muy amigo de los hermanos Díaz yo creo que lo importante es que hay pelea, que no salió ninguno de los peleadores lastimados porque se corrían rumores de que había uno que estaba inconsciente ahora yo te voy a preguntar algo, y me voy a hacer el tonto el incrédulo la UFC no preveía que esto pudiese pasar teniendo en cuenta el pasado de los días el ontorach o el séquito que ellos mueven lo que hace Chimaef ahora, ay, nos agarró de sorpresa y era mucho y no tuvimos seguridad a mi lo que más me llama la atención, que de 100 personas peleando, ninguno sacó el celular nadie grabó, no hay video fue como la vez cuando McGregor le cayó a piedras al bu de Kevin Holland pero ahí había video pero también, no, pero había un super video, o sea, las cámaras estaban ahí no, y a uno de los peleadores, ¿a quién fue? sí, yo creo que acá está una chica le entró un vidrio en el ojo le entró un vidrio en el ojo a Michael Kiesa a Michael Kiesa le entró un vidrio en el ojo y no pudo pelear un ojo en el vidrio un vidrio en el ojo pero bueno, hay que tener cuidado va a haber pelea la conferencia pero hay que tener cuidado el post pelea que no pase lo mismo que que no, depende porque si van a noquear a Nate Díaz no va a poder hacer nada será Nick Díaz y lo noquea Chimaef si a McGregor lo sometieron y después fue a la movilidad Chimaef puede noquear a Nate lo va a noquear seguramente en el octágono y si se monta Nick si entra también se lo come con papa y quién gana los hermanos Díaz o los Smash Bros ¿verdad, Rentil? y Chimaef yo no sé contra los hermanos Díaz yo le tendría un terror tremendo a Chimaef si, pero en la calle los hermanos Díaz en su prime en su prime cabezazo codazo sin verlo venir golpe en los genitales me lo veo mal pero ya ¿por qué contra Más Vidal no armaron eso que armaron ahí? bueno, pero Más Vidal no tiene ese on track esa cantidad de gente no, no, no no, tiene sale Jalí entera sale un huequete pero acá pero él no lleva asagüesera él no lleva 75 como llevó Neidigas a la vez nosotros vivimos en el Apex a Más Vidal con tres más pero no, no, no pero si tiene un grupito tiene un grupito y Más Vidal si tú lo ves y es como que más malo que este o sea, Más Vidal es el rey de Miami es el Scarface de Miami bueno Scarface no, y para empezar él peleó en la calle traducido en español como es cara cortada pero él peleó en la calle él viene de la pelea callejera antes había peleado en Miami por ahora la pelea va lo que yo quiero ver es mañana el paisaje yo pusiera como cuando peleaba Mayorga en boxeo contra Fernando Vargas que ponían un vidrio en el medio y los dos nada más se empujaban ahí en el igual te digo esto vendió más que la conferencia de prensa no había nada que pudieran decir en la conferencia de prensa que vendiera más la pelea que ellos mira, pedimos y ya para allá olvídense mañana nos vemos con el tema de seguimos con el tema de Nate y Chimae pedimos una parrilla anticuchera mixta estamos en un lugar peruano Seba Di Perna se pidió su tercer pisco su tercer pisco es como el quinto y no llegó ni la comida no, como el quinto si ya vino con una de Nate al mesero le quiso y como Nate tuve que yo frenarlo y está grande mala noche para el mesero yo me pedí una chicha morada que está por venir ahora chicha morada a esta hora chicha morada a esta hora ¿qué tiene malo? pesadísima una dulcecita está bien nos despedimos la cueva del KO del knockout despedimos